A ver si no verás eso Hoy llegó la parte triste de la tarde Esta canción la queremos dedicar a un gran amigo de Guardián del Amor Pero no vamos a decir quién es para no quemar a nadie Si gritaron compadre Por favor si gritaron Pero esta canción se trata de una llamada telefónica Cuando dice cuando está llamando a su casa Y su chava nunca le contestaba el teléfono Su chava estaba muy ocupada Pero para que no se cuidara la gira le digo Compadre a lo mejor estaba en el baño Por fin cuando logró contestar muy cansada por cierto Nuestro amigo muy enamorado le cantó así Dile amor Para decirte que te amo Para decirte que me amacho Que ya no puedo darte amor Dile amor Perdona si te he despertado O si acaso me interrumpo Acarices de que está a tu lado Y yo no sé todo Que tú has llorado con mi amor Porque el motivo de tu engaño Tal vez no quieres corazón Y yo no sé todo Pero tú mismo yo me voy Amor de tres es un problema Amor de bueno es el reino Amor de bueno es el reino Amor de bueno es el reino Ah, porque te he despertado Ella me dice que en mi amor Solo quería que tú supieras, que tú eras parte de mi vida. Y yo, perdona si te he despertado, o si acaso interrumpo, carices de él que está a tu lado. Y yo no sé todo, que te vas a soñar con mi amor, porque el motivo de tu engaño, tal vez no tienes corazón. Y yo no sé todo, cuando es un mismo yo me voy. Amor de crecer es un problema, amor de bueno es el reino. Amor de crecer es un problema, amor de bueno es el reino. Amor del bueno es el de dos. Hoy en día se les hace fácil ponerle ritmo de reggaetón. Y si con los trompas hace un rato, vamos a ser felices. ¿Qué es eso? No, hombre, ni lo manda Dios quiera. Muy bien. Bueno, ¿cuánto todavía, compañero? Lo que preocupa es la juventud de hoy, cuando tienen la edad de ustedes, ¿a cuánto van a llegar? ¿Verdad? Y va a ser otro ritmo y no sé qué. Eso sí, el futuro va a ser mucho más divertido. Bueno, regresando a la historia de mi compañero. No es... No es... No es... No es...